El kilo de pulpa a 63 bolivianos, otro día va a estar a 45, otro día podemos encontrar en 53, lo ponen al precio que se les da la gana. Bueno, el Ministerio Público de Oficio ha iniciado una investigación por el cual se ha hecho el respectivo allanamiento y preliminarmente solamente obtenemos documentación. Nosotros como órgano legislativo vamos a hacer el seguimiento mediante una petición de informe. Las mandarinas igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mandarinas en 10, 90. Cuando en el mercado está 25, 5, 25, 10. Sobre precio en los productos del subsidio, eran las denuncias de las madres. Este miércoles junto a sus hijos tuvieron una reunión con el viceministro de defensa, el consumidor Jorge Silva. En el encuentro hicieron conocer todos sus reclamos a la autoridad. Bueno, nosotros queremos, como usted ha visto, con todas las cosas que le hemos usado y yo sé que también usted se ha dado cuenta que es más factible el tener una billetera móvil de subsidio. Las madres también reclaman por una desigualdad con las esposas de militares, ya que ellas recibirían este beneficio en monto económico. Es decir, los 2,000 bolivianos de subsidio se depositan las cuentas de los efectivos y no se les otorguen productos como las demás. ¿Discriminación? Claro, porque a unos les dan menos, a otros más. Usted ha verificado que en distintos paquetes son 48, 30, 60. Tras el encuentro, el viceministro Silva se comprometió a darles una respuesta este jueves. Se analiza si se podrá brindar el beneficio de subsidio y lactancia a través de una billetera móvil. Tengo que presentar el informe. Me han dicho que inmediatamente me van a responder. Si es posible, hasta mediodía. Yo en la tarde les estaría dando a conocer las respuestas. Se conoce que en el año 1996 se aprobó un reglamento que determinó pagar el subsidio en efectivo a las esposas de los militares. Bueno, vamos a ver esa información porque después de todas las observaciones que se han realizado al subsidio, que se ha hablado de sobreprecio, de intermediarios, de proveedores y muchas denuncias que han surgido a raíz de la venta también de algunos productos que se reciben en el subsidio, hoy se ha registrado una reunión, como veíamos, entre el viceministro de Defensa, el consumidor y las madres. Les quisiéramos conocer cuáles son las determinaciones a las que han llegado. Queremos saludar a la señora Gretzel Caneso. Ella es una beneficiaria. Marta Calle, que también es beneficiaria. Para que nos dejan a conocer cómo están. Muy buenas noches, por favor. Empezamos con usted, señora Gretzel. ¿Cuáles han sido las resoluciones? ¿Se ha llegado a algún acuerdo? ¿Qué hicieron? ¿Qué dijeron en esta reunión? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de expresarnos en sus canales. Bueno, como ustedes han visto, con el señor Silva se ha tenido una reunión. Él, lo que tenemos por el momento es que se ha comprometido a dar una respuesta, ¿no? A la denuncia formal que había presentado, hemos presentado a las mamás, en realidad, con ayuda de la señora María Galindo. Entonces, él nos va a dar una respuesta formal el día de mañana hasta las 3 de la tarde. Además, nosotros le hemos pedido, y él también se ha comprometido, a armar una mesa de diálogo con todos aquellos representantes, personeros que estén vinculados a lo que no es nuestra petición, que es la billetera móvil. Una billetera móvil que nos va a servir a todas las madres beneficiarias del subsidio prenatal y lactancia para comprar los productos alimenticios, obviamente, bolivianos, hechos en Bolivia, producidos en Bolivia, distribuidos en Europa. Y, pues, podemos comprarlos en nuestra libre elección. Nosotros no estamos pidiendo algo ilógico ni irracional, más bien hemos reclamado que es irracional, que nos entreguen paquetes cerrados, ¿no? Que son de consumo obligatorio, es un poco irrisorio que una mamá trabajadora que vive cerca de la gotitica, que consume todos los días trucha, tenga que venir hasta CDM en La Paz, o hasta el supermercado, comprarse tres truchas en 60, 80 bolivianos y llevárselas de regreso. A ver, señora Marta, perdón, señora Marta, usted también que ha estado en esta reunión, ¿Qué es en concreto lo que ustedes le estaban pidiendo al viceministro? Porque él, evidentemente, estamos seguros, ya anoche nos lo explicó a nosotros, el por qué tiene un determinado precio y es vendido, además, por un supermercado. Ahí estarían dándoles a ustedes una determinada garantía para saber, evidentemente, de dónde viene ese producto, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dijeron con ustedes? ¿Qué le dijeron ustedes completamente al viceministro? Buenas noches, Miriam, gracias por el espacio. Ciertamente, el día de hoy hemos sido muy puntuales con el viceministro, también con la señora Ábalos. Hemos sido muy puntuales y concretas en solicitar la billetera móvil, lo cual nos va a permitir a nosotras obtener productos nacionales. No queremos tampoco que nos llenen de productos extranjeros, queremos. Nuestro objetivo es seguir consumiendo lo boliviano. Entonces, es lo que tal vez ellos no están entendiendo, se están desviando del tema, pero nuestro objetivo desde un principio siempre ha sido ese, apoyar la industria boliviana, pero también que nos den la oportunidad de nosotras poder elegir los productos, que no nos sigan subestimando como madres de familia, porque nosotras sí sabemos administrar la economía y también la alimentación de nuestra familia. Es lo que puntualmente se le ha pedido al viceministro, y al viceministro, como decía mi compañera, el día de mañana nos está dando una respuesta y estamos a la espera de aquello. Bueno, Marta, evidentemente, y tengo que destacar el factor que tú mencionas, no hay por qué subestimar a la madre boliviana, porque de más sabe manejar la economía de su casa. Eso es totalmente indiscutible. Sin embargo, hay que socializar un concepto. El hecho de utilizar los productos nacionales en lactancia, en subsidios, en diferentes tipos de subsidios, tiene un impacto multisectorial en la economía nacional. Es muy importante que puedas destacar nuevamente este factor, porque ayer hablábamos con el viceministro y apuntaba a esto, ¿no? Hay muchas familias que dependen, y productores, pequeños productores, que dependen de este subsidio para vender sus productos. Entonces, no queremos, queremos priorizar la producción nacional. Ustedes lo que están planteando es elegir dentro de la producción nacional, sin la posibilidad de acceso a productos internacionales, el producto que mejor les parezca. ¿Entendido bien? Claro que sí, Daniel. Eso es lo que queremos, es consumir lo nuestro, y es por eso que le habíamos propuesto consumir desde EMAPA, que también produce, que es también un intermediario de los pequeños productores. En EMAPA podemos conseguir bastante producto nacional, lo cual también tiene sus productos bajos. Y hemos hecho la comparación, hemos hecho la comparación de varios productos de la miel, del aceite, que hay una variación de 3, 5 bolivianos, que si bien sumamos cada 3 bolivianos de cada mamá, imagínense de 10, de 100, imagínense cuántas mamás somos, y ese hace un efecto. Entonces, ellos deberían darse cuenta. Nosotros puntualmente hemos pedido de EMAPA, les hemos aclarado que queremos de EMAPA, no queremos un pañal Huggies, no queremos tampoco otro tipo de aceite de afuera, no queremos consumir lo nuestro, y que si es posible, que sea de EMAPA. Y que sobre todo también podríamos destacar que muchos de los productos de producción nacional que se distribuyen, como tú decías, de EMAPA, por ejemplo, son de alta calidad. Realmente cumplen con todos los estándares, y es por eso que no se quiere ceder esa diferencia. Precios competitivos también. También, y en cuanto a la calidad, sobre todo, que queremos destacar. Quisiéramos preguntarle, por favor, a Gretzel nuevamente, que nos explique un poco en qué consistiría esta billetera móvil. ¿Cómo funcionaría? Gracias. Bueno, la billetera móvil es de fácil, ¿no? Nosotros nos dan 2.000 bolivianos, un salario mínimo en realidad a lo que son los subsidios prenatal y de lactancia. Entonces, cuando la madre va a tener el acceso a esta billetera móvil, nosotras vamos a poder ir a comprar al supermercado EMAPA aquellos productos nutritivos que vamos a necesitar durante, ya sea en la etapa del embarazo o en la etapa de lactancia. Entonces, un ejemplo claro, cuando mi hijo ya tenga seis meses, yo voy a ir a comprar productos que mi hijo va a poder empezar a consumir. ¿No? Desde nutras, materiales, y los famosos nutribebé que están y nutritivos, y los mismos pediatras nos indican que a partir del sexo el bebé puede consumir. Entonces, vamos a ir a elegir la variedad de productos nutritivos. Y lo más importante de esta billetera móvil es que va a tener un alcance y un impacto nacional en los productores. Imagínense la cantidad de empresas productoras de alimentos que tenemos en Bolivia, que por el momento, tal vez debido a la elección de los productos y demás, no están presentes. Entonces, nosotros las vamos, ellos, los productores, van a llevar sus productos a EMAPA y nosotros vamos a poder elegir una variedad de leches, sabores, leches vegetarianas, que conocemos leche de coco, leche de almendras. Correcto. Una variedad de alimentos, cereales, chocolates, incluso el café. Tal vez no es parte de algo nutritivo, pero incluso una persona, una madre, ¿por qué no tendrían derecho de tomar alguna vez una tacita de café en las mañanas antes de ir al café? Claro, y las madres como que van gestionando lo que más necesitas en casa. Tener la libertad de consumo. Correcto. Y sabrán, obviamente, bajo el criterio de la responsabilidad, que la lactancia va enfocada directamente al consumo de vitaminas y todo lo que se necesita de la madre y del neonato. Ahora, el tema de la billetera móvil es importante aclarar. Ya hemos tenido una experiencia previa, no sé si recuerdan, hace un par de años, para el uso de la billetera móvil con el doble aguinaldo, donde destinaban un porcentaje del doble aguinaldo para el uso de la reactivación y el movimiento económico de la producción nacional. Ahora, hay un tema que me preocupa, porque al utilizar la billetera móvil se estarían cerciorando de que las personas o las madres no reciban el dinero en efectivo. Para ello es ese control de la billetera móvil, lo cual me parece una salida muy interesante y muy inteligente. ¿Cuál es su postura respecto a este pequeño grupo de personas que reciben el subsidio de lactancia en cash, en dinero? También van a pedir que se les dé esta opción de billetera móvil, no sé si están al tanto de este tema. Entiendo que hay otras prioridades, pero ya que estamos conversando de este tema, ¿cuál es su posición al respecto, las esposas de militares? Bueno, en este caso para mí es un antecedente positivo. Es un antecedente positivo que nos dice que se puede efectivizar la billetera móvil para nosotros. Nosotros no tenemos ningún deseo de afectar a la asistencia militar o de afectar a las madres esposas militares. Es más, como le digo, para mí es un antecedente positivo que nos indica que es posible. Es más, ese decreto que están manejando en Internet, que pasa extensor, etc., que se podía recoger el servicio pernatal en efectivo, es también un antecedente positivo para que nosotros podamos pedir algo justo. Porque nosotros, a ser trabajadoras, miren, muchas de nuestras madres trabajadoras, trabajamos en las mismas empresas productores, tenemos amigas productores de almeras, entonces sería como que chocarnos contra nosotros mismos. Muy bien. Permítame, señora Marta, a ver, para aclarar un poco más, el utilizar esta billetera móvil va a ser para que ustedes, evidentemente, consuman productos que van a servir para su alimentación. Es decir, con la billetera móvil ustedes no van a poder comprar zapatos, no van a poder comprar mantas y demás cosas. Solamente es para alimentación de ustedes. Y lo que había apuntado la señora Grecer me parece importante. Hay mamás que son veganas y evidentemente estas mamás la leche de producción de animal no les favorece, ¿no es cierto? Entonces ha sido para ellas también quizás recibir a pérdida leches, mantequillas, quesos que vienen de producción vacuna, ¿no es cierto? Entonces me parece también que por ahí sería interesante esto de la billetera móvil. ¿Qué dice usted? Gracias, Miriam. Lo que nosotros queremos con la billetera móvil es lo que usted dice, ¿no? De que no queremos, pues, para comprarnos tal vez el mejor perfume o tal vez comprarme una chamarrita. No, el objetivo tiene que seguir siendo el mismo. La alimentación vino mi o mi o madre e hijo. Entonces, en esas posibilidades tiene que ir la billetera móvil. A lo que queremos llegar es, por ejemplo, hoy en día nos entregan en nuestro subsidio ocho botellas de yogur para cinco días de consumo. Imagínese en una familia de cuatro, ¿cuánto tienen que consumir para que no vaya la fecha de vencimiento? Entonces, en cambio, cuando vayamos con la billetera móvil, vamos a saber, pues, de que por lo menos dos botellas en cuatro días para cuatro personas se va a poder consumir. Vamos a poder nosotros tomar tiempos, saber, sí, me falta aceite. Bueno, me levantaré un aceite, pero haremos eso. Vamos a ir determinando tiempos y según las necesidades. Claro. Como usted decía, cada familia es diferente. Por ejemplo, yo no cuento con vesícula y me están embutiendo con mantequilla de maní. No puedo consumir. Entonces, ¿qué hago con eso? Hay mamás que no son intolerantes a la leche, pero les dan leche en líquido, les dan diferente tipo de yogur. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Entonces, eso es lo que nosotros queremos porque cada familia es diferente. A ver. Cada familia, su salud, su cuerpo es diferente. Entonces, eso es lo que queremos evitar porque los productos se echan a perder y no sabemos qué hacer con aquello. Exacto. Y algunos lo venden. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Importante, entonces, la reunión por lo que ustedes han sostenido hoy con el viceministro Silva y también la directora del CDM. A ver, veremos qué es lo que sale para más adelante, el análisis que ellos realicen. Pero, mientras tanto, a Gretz y a Marta les agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros. Estos temas son realmente importantes y que de una vez por todas sean las mamás, ¿no? Es interesante que sean las mamás y que puedan escoger los productos alimenticios que sí les favorezca y les caiga bien. Un abrazo a ambas. Que les vaya muy bien. Muy bien, gracias. Que les vaya muy bien. Dale. Leo.